El congresista de la República por Ancas Ricardo Narváez Soto fue abordado por los dirigentes del SUTE para que interceda por la liberación de los cuatro docentes detenidos en la zona de Muyaca y Chuyaco luego del bloqueo de la principal vía. Antes de ingresar a la Unidad de Seguridad del Estado a la Policía Nacional, el parlamentario en Cachino informó a los profesores que su bancada parlamentaria de Alianza para el Progreso está intercediendo para que se establezca la mesa de diálogo entre los dirigentes nacionales y las autoridades del gobierno de turno. De que también se eleve el nivel del diálogo en el sentido de que si los maestros están queriendo conversar, están queriendo que la participación, si no del primer, pero sí del ministro de Economía, que en este caso es la misma persona. Entonces, si hay alguien que tiene una posición extremista, claramente hay que decir tal persona y con tal prueba y todo, pero no generalizar, porque eso ofende al magisterio. Informó también que como presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, viene estableciendo una mesa de diálogo para solucionar las demandas de los galenos. El quien les habla, por la bancada, ha sido elegido para asumir la presidencia de la Comisión de Salud, y desde esa presidencia tengo la oportunidad de tener algo más de llegada, y eso va a ayudar también para poder ver el tema del magisterio. Luego de visitar a los docentes detenidos en la delegación policial, el conecista de la República, Narváez Soto, dijo que se están realizando las diligencias de ley por el Ministerio Público. A ver el caso de cuatro profesores, he hablado con el comandante, he hablado con el doctor Liz Sanzaguro, que es el fiscal, y me han manifestado que están haciendo el debido procedimiento, que es normal en este tipo de casos, y que tienen 48 horas, pero sin embargo, si se está demorando es porque el abogado que está apoyando a los profesores quiere estar presente en cada una de las diligencias de los cuatro profesores.